La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, han entregado resultados de lo que va del año en temas de seguridad, registro y control, entre otros. A través de estas campañas de seguridad vial realizadas en los diferentes ejes viales de la región, los uniformados han logrado reducir en un 17% la siniestralidad en el Magdalena Medio. Asimismo, la incautación de más de 3 toneladas de marihuana, 103 kilos de cocaína, la captura de 292 personas, la recuperación de 29 vehículos y la incautación de 90 armas de fuego. Ante estos resultados, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se ha pronunciado a este balance positivo. Estaremos presentes con el objetivo claro de contrarrestar las causas y factores generadores de la accidentalidad vial y delitos que afectan la seguridad ciudadana en las vías. contribuyendo al mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. En el mismo sentido, las autoridades han hecho llamado a la ciudadanía que quiera consultar el estado de las vías. Para poder transitar con mayor tranquilidad, lo puede hacer a través de la página www.policia.gov.co en el enlace estado de vías y en el numeral 767. Con antelación sobre el estado de las vías que se va a transitar, esta información puede ser consultada en la página www.policia.gov.co y en los enlaces estado de vías y en el numeral 767. Realice pautas durante viajes largos cada dos horas caminando con pequeños ejercicios fuera del vehículo, parqueando en un lugar seguro. Antes de viajar, procure descansar y dormir lo suficiente. Así podrá conducir relajado y sin sueño. En los diferentes puntos de registro y control, el Departamento de Policía estará al tanto de lo que suceda para garantizar la seguridad ciudadana a través de las campañas de intervención. Asimismo, estará presta para cualquier inquietud que tenga el momento de desplazarse por las diferentes arterias viales del Magdalena Medio.